Lama Gendun Rinpoche Enseñanza sobre el Mahamudra de Tílopa El sentido del título El texto raíz da primeramente el título en sánscrito, Mahamudra Upadesha, lo que significa Instrucciones Orales sobre el Mahamudra. El comentario explica en detalle la palabra Mahamudra. Mudra significa sello, lo que implica que una cosa sellada es auténtica. El sello certifica aquello a lo que se aplica. Esto significa que el estado de realidad última es un estado en el cual la manifestación es vacuidad y la vacuidad es manifestación. Manifestación y vacuidad son inseparables e indisociables. Este estado es un estado de gran felicidad, pero esta felicidad está igualmente vacía. Es como un gran movimiento conjunto de felicidad y de vacuidad. Esto representa los medios hábiles y la sabiduría y su inseparabilidad aparecen simultáneamente. Esto expresa igualmente lo indisociable de la compasión y de la vacuidad. Tal es, pues, lo que connota la palabra sello. Certifica que todo lo que aparece en la manifestación es fenómeno de la verdad relativa y al mismo tiempo que todo fenómeno en el estado de vacuidad es fenómeno de la verdad última. Tal es el sentido de Mudra. Si se llama el gran sello o Mahamudra es porque lo relativo y lo último aparecen juntos simultáneamente. Si no fuera así, este sello no podría aplicarse a todos los fenómenos. Por eso, porque es un sello particularmente noble, es por lo que se le llama gran sello. El título, Instrucciones orales sobre el Mahamudra, significa que, de entre las 84.000 enseñanzas del Dharma que existen, estas instrucciones son la esencia. El homenaje del autor. Yo rindo homenaje a la gloriosa Dakini de Bahra. El texto se abre con un homenaje dirigido a la Dakini de Bahra, puesto que ella es la guardiana de todas las instrucciones orales. Ella es también la que pronuncia estos nombres indestructibles. Ella es el ama de Tilopa, y ella es la naturaleza de las diferentes etapas de la base, del camino y del fruto de todas las instrucciones orales. He aquí por qué Tilopa comienza por postrarse delante de ella. Tradicionalmente, todo texto, todo comentario que tiene las palabras de Bahra, las palabras de la realidad indestructible comienza por un homenaje dirigido a la Dakini de Bahra. La explicación del texto raíz. Este texto comprende dos partes principales. El compromiso por parte de Tilopa de componer un canto sobre las instrucciones orales indestructibles, las instrucciones de Bahra. La descripción, etapa por etapa, de estas instrucciones sobre el Mahamudra. En cuanto a la promesa de Tilopa, el canto dice Inteligente Naropa, tú que has perseverado frente al sufrimiento, tú que has superado muchas pruebas y que posees fe y confianza en el ama, tú el afortunado, guarda esto en el corazón y ponlo en práctica. El comentario de esta primera parte del canto explica, en primer lugar, que el discípulo tiene que ser apto para recibir las enseñanzas y constituir un receptáculo apropiado, y que las instrucciones orales auténticas no deben ser dadas más que a un discípulo capaz de recibirlas y no a cualquiera. Es igualmente importante que el discípulo no tenga duda sobre el hecho de que la persona que le da las enseñanzas es Dorye Chang, que es el Buda en persona. Tilopa muestra que hay una situación en la cual el lama, el discípulo y las instrucciones son los tres excelentes. En la introducción del canto, Tilopa describe las diferentes cualidades de Naropa. Tilopa ha sufrido muchas pruebas, es respetuoso, perseverante frente al sufrimiento e inteligente. Tilopa hace así la lista de las cualidades del buen discípulo. Por ejemplo, el hecho de que Naropa haya pasado por muchas dificultades en su práctica, revela que él es muy enérgico, muy entusiasta por practicar el Dharma. El respeto que muestra hacia el lama es el signo de que tiene fe y confianza en él. Su perseverancia frente al sufrimiento es el signo de que es capaz de soportar y de aceptar toda clase de obstáculos y de sufrimientos. Y el hecho de que es inteligente es la prueba de que posee el aspecto de la sabiduría discriminativa. Puesto que tiene estas cuatro cualidades, Naropa es un discípulo afortunado. Tilopa prosigue recomendándole que guarde muy cuidadosamente en su mente estas palabras sobre el Mahamudra en la que le va a instruir y que las ponga en práctica una vez comprendidas. La segunda parte concierne las diferentes etapas de las instrucciones dadas por Tilopa en el canto. Estas se dividen en cinco partes. La primera describe qué es el Mahamudra. La segunda establece que el Mahamudra es la realidad última. La tercera muestra que este estado último trasciende el intelecto. La cuarta explica cómo aparecen las diferentes experiencias cuando se ponen en práctica las instrucciones dadas. Y la última describe el uso de los canales sutiles del cuerpo y de las energías puestas en movimiento en el interior del cuerpo del modo que realizar la unión con una mensajera y de progresar en el camino. Tilopa empieza por explicar que no se puede representar, ni expresar, ni hablar de la naturaleza del Mahamudra. El canto dice que el Mahamudra no puede ser demostrado. Es como el cielo. Nadie puede describir el cielo y decir que es alguna parte o que es de tal manera. Por lo mismo, el Mahamudra, por naturaleza, no es un objeto que se pueda designar que es el Mahamudra. El comentario continúa diciendo que el que entiende esta enseñanza puede verse llevado a plantearse la siguiente pregunta. Si no se puede obtener enseñanzas sobre el Mahamudra, si su verdadera realidad no puede ser explicada, ¿cómo poner el Mahamudra en práctica? ¿Cómo recibir enseñanzas e instrucciones sobre este tema? Lo que se llama Mahamudra y que es de hecho la realidad de todos los fenómenos, es la realidad natural. Libre de todo artificio, de toda interferencia y de toda fabricación, espontánea y últimamente siempre idéntica. Este estado último es único. Que un Buda perfecto aparezca o no en la tierra, la realidad última siempre está presente. Para realizarla hay que poder permanecer tranquilamente en meditación en este estado mismo. Es lo que explica la parte y siguiente del canto. Se debe permanecer distendido en el estado natural, totalmente libre de toda fabricación mental o de todo asimiento. Y si distendemos los músculos, no hay ninguna duda de que nos liberaremos. El canto da a continuación un ejemplo que explica cómo distenderse. Si miramos la extensión abierta del cielo, la mirada se pierde y la vista se para. Por lo mismo, si utilizamos la mente para mirar directamente la mente, todos los pensamientos se paran y se alcanza el despertar insuperable. Esto significa que nuestro estado ordinario de la mente está dirigido por la presencia de emociones perturbadoras, cólera, apego e ignorancia, que actúan como cadenas que atrapan nuestra mente. En la meditación aprendemos a distendernos y a librarnos así, de estas emociones. Las cadenas caen entonces y la mente es libre. La presencia en nosotros de estas cadenas hace muy difícil el cese de todo sufrimiento. Somos prisioneros de nuestros deseos, de nuestro odio y de nuestro estado de ignorancia. Y por eso, nos esforzamos sin descanso en rechazar o conseguir algo. Sin estas emociones en el interior de nuestra mente, no buscaríamos conseguir o rechazar lo que sea. Y la mente estaría completamente libre y distendida, sin ningún sufrimiento. Nuestra mente, nuestra palabra y nuestro cuerpo están encadenados por estos tres venenos apego, cólera e ignorancia que no vienen del exterior, sino que se encuentran en nosotros y será desde el interior como podamos librarnos de estas rémoras. La libertad viene del interior. Si hay muchas tensiones en nuestra mente cuando meditamos, esto puede tener por efecto bloquear los canales y energías sutiles en el cuerpo. Entonces, es posible que la mente conozca cierta estabilidad, pues el bloqueo de las energías tiene por efecto inmediato la calma de la mente y que se den diversas experiencias conducentes a juzgar buena nuestra meditación. Pero el origen de esta meditación es el fuerte asimiento que ejercemos desde el comienzo. Y esta manera de intentar calmar la mente por el asimiento y el apego es solo momentánea, pues su resultado es el sufrimiento de la mente. Esto se parece un poco a beber alcohol. Al principio uno se siente muy bien, muy distendido, pero cuanto más se bebe, más experiencias y visiones se desarrollan y a la mañana siguiente de esto no queda más que sufrimiento. Como a veces nos esforzamos en la meditación por alcanzar un estado de paz y de felicidad aquí y ahora, elaboramos el concepto de que la meditación es un estado mental sin ideas ni pensamientos y tratamos desesperadamente de llegar a este estado mental particular. Si al precio de una gran tensión alcanzamos esto, lo único que hacemos es convertirnos en algo semejante a un pedazo de madera. Una mesa, por ejemplo, no tiene pensamientos y sin embargo no se puede decir que medite. ¿Por qué buscar llegar a ser semejante a una mesa? De hecho, cuando se medita, uno es llevado a reconocer que es propio de la naturaleza de la mente el tener pensamientos. En la meditación no se trata de suprimir los pensamientos, uno los deja simplemente aparecer sin apegarse a ellos. Hablar de no conceptualizar no significa la ausencia de pensamientos, sino no apego a los pensamientos que aparezcan. Meditar no tiene por objeto encarcelar o limitar nuestro cuerpo, palabra y mente, sino más bien liberarlos. Es importante reconocer que meditar no significa llegar a alcanzar un estado libre de pensamientos y de movimiento mental, sino que consiste, al contrario, en dejar ir y venir los pensamientos sin apegarse a ellos. Es este camino el que nos llevará a la iluminación. La línea de transmisión La línea Karma Kagyu cuenta con numerosos seres que han alcanzado los logros y la realización por su práctica de las enseñanzas de la línea. Se dice que es muy importante que un lama cualificado se una a un discípulo cualificado. Si los dos se juntan, tiene lugar una transmisión en la cual el discípulo mejora cada vez más, de manera que el nuevo discípulo rebasa en realización al lama precedente. La prueba está dada en los miembros de la línea Karma Kagyu. Naropa fue más adelante que su lama Tilopa. Luego Marpa fue todavía mejor, aportando numerosas mejoras con su práctica. Milarepa tuvo una realización más grande que Marpa. Gampopa adelantó a su vez en realización a Milarepa. Tu Sun Kienpa, el primer Karmapa, superó a Gampopa en realización. Esto muestra que cuando un discípulo cualificado se junta con un lama cualificado, puede tener lugar una constante mejora. El nombre del primer Karmapa, Tu Sun Kienpa, significa el que conoce los tres tiempos, puesto que su realización es la de un perfecto Buda. Él era capaz de ver simultáneamente los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Y sabía pues todo lo que acontecía en los tres tiempos. El origen de la línea Karma Kagyu se sitúa en el Buda Dorje Chang, que representa la irradiación natural de la compasión del Buda primordial Kuntu Zampo. En sánscrito, Samantabhadra. No existe ninguna diferencia entre Dorje Chang y Samantabhadra, si no es que Dorje Chang es la expresión de la compasión de Samantabhadra. La transmisión de la línea Karma Kagyu se ha hecho hasta nuestros días a través de los 16 Karmapas. No ha sido interrumpida ni rota ni una sola vez, y los samayas o compromisos sagrados entre lama y discípulo siempre fueron mantenidos muy puros, sin ser dañados en modo alguno. Esta línea forma pues un hilo de oro continuo, nunca roto, uniendo entre ellos a todos los miembros de la línea. En cada transmisión, todas las enseñanzas y todas las realizaciones fueron legadas intactas, como si vierte agua de un vaso a otro sin que se pierda una sola gota. Para que la transmisión en una línea se desarrolle óptimamente, el lama debe de ser capaz de transmitir bendición y realización. El discípulo debe saber recibir la bendición y a través de ésta desarrollar su propia realización. Cuando se ruega el lama, debemos tener la firme convicción de que él es indisociable de Dorje Chang. Si el discípulo tiene fe en esta realidad, recibirá al mismo tiempo que la bendición del lama, las bendiciones de la línea entera. Cuando es así, el lama puede producir una impresión en el discípulo de manera que lo impregna de su realización. Como en una fotocopia, el discípulo llega a ser exactamente a imagen del lama, cuando la transmisión se cumple perfectamente. Si deseamos recibir una transmisión auténtica y completa, hace falta que nuestro lama raíz sea miembro de esta línea pura, es decir, que haya recibido él mismo todas las enseñanzas y transmisiones sin ninguna interrupción en la continuidad de la línea. Igualmente, hace falta que haya guardado los samayas enteramente puros. Si nosotros no encontramos un tal lama, si es miembro de una línea interrumpida o si sus samayas son impuros, no recibiremos ninguna realización en nuestra práctica. En una hilera de luces eléctricas, cuando el hilo que las conecta no está roto ni dañado, todas las bombillas eléctricas se encienden en una larga fila, y cada bombilla tiene la misma luminosidad que la precedente. Pero, si la línea está rota o en alguna parte, las bombillas siguientes no se encienden, esto ocurre igual en la transmisión espiritual. Si está interrumpida o dañada, la transmisión de la realización no puede tener lugar. Nuestro lama debe ser como una puerta por la que accedemos a todas las realizaciones de la línea. Lama y discípulo El lama y el discípulo deben estar cualificados los dos. Esto es importante en el camino del Mahamudra. Si buscamos un lama cualificado, nos hace falta encontrar a alguien cuyo cuerpo, palabra y mente, estén perfectamente en armonía con las enseñanzas del Buda. Un lama auténtico no presenta ninguna diferencia entre su comportamiento exterior y su estado mental, entre sus pensamientos y su actitud. No puede ser alguien que, quizás interiormente, tiene una realización y una gran comprensión del Dharma, pero exteriormente se comporta mal y cumple actos que parecen negativos. No debemos tener un lama de esta clase, como no podemos aceptar tampoco un lama que se comporta aparentemente buena y santamente, pero que tiene un estado mental negativo y lleno de emociones. El perfecto lama es, tanto en el interior como en el exterior, puro y bueno. El perfecto lama es alguien cuyas acciones, sean de cuerpo, palabra o mente, no están jamás contra la enseñanza del Buda. Si el lama no actúa observando esta enseñanza, es el signo de que no está enteramente convencido de la enseñanza. No será, pues, un buen lama. El lama ideal es enteramente puro, perfecto, sin ninguna impureza ni mancha. El discípulo cualificado, cuando encuentra al lama, está lleno de respeto en su presencia y no le muestra ningún desdén. Debe ser alguien que controla bien sus emociones, que no está en merced de la ira o de un intenso deseo. No debe ser indisciplinado ni escapar a toda autoridad. Debe tener la mente estable y no cambiar de opinión sin cesar. En fin, tiene que mostrarse capaz de aceptar las instrucciones del lama. El discípulo cualificado es muy suave en su manera de ser. Su cuerpo está distendido y su palabra es franca. Desarrolla amor y compasión y tiene una gran atención para con los demás seres. Sabe aceptar el sufrimiento y las dificultades del camino. Y sobre todo, es constante y no da vueltas sin cuento sobre sus decisiones. El discípulo cualificado posee una gran fe en el lama. Gusta de practicar el dharma y se alegra cada vez que recibe una enseñanza. Sabe mostrarse perseverante en la práctica y no desanimarse si se encuentra obstáculos. Cuando el lama y discípulo están los dos cualificados, su relación lleva al discípulo a ser exactamente semejante al lama. Y para que esta transmisión tenga lugar correctamente, los dos deben ser perfectos. Cuando se hacen satchas, se comienza por fabricar un molde. Si la forma de este molde es perfecta, bien clara, con contornos bien definidos, la forma de los satchas será igualmente clara y perfecta. Pero si la forma del molde original está indefinida, si faltan los rasgos o si el molde está roto de alguna manera, las satchas se reproducirán los mismos defectos. Y aquí, porque de la misma manera, hay que asegurarse que el lama y discípulo estén los dos cualificados a fin de que este último pueda llegar a ser exactamente semejante al lama. Deberíamos tener muy claro en la mente que el lama no es un simple ser humano hecho de carne y de sangre y que representa la bendición de la mente pura del Buda Dorje Chang. Si el discípulo tiene fe en esta realidad, podrá asociar su mente a la del lama de manera que las dos mentes estén indiferenciadas. Y al realizar así el Mahamudra, obtendrá la misma realización que el lama. Incluso si el discípulo es lo suficientemente afortunado para permanecer constantemente al lado de su lama, si no tiene confianza en éste, es como si el lama no hubiese estado nunca ahí. Al contrario, si un discípulo está separado físicamente de su lama, pero tiene fe y confianza en él, entonces lama y discípulo están siempre juntos. Poco importa la distancia que les separe. Milarepa dice que cualquiera que fuese el sufrimiento experimentado y cualquiera que fuese el alejamiento entre él y su lama, él no estuvo nunca separado de éste. El discípulo que no ve en el lama, más que un ser ordinario, recibirá simplemente la bendición de un amigo espiritual cuando le dirija su oración. Pero el discípulo, totalmente convencido de que su lama es un Buda, nunca estará separado de él. Por el hecho de la fe y el respeto que le testimonia, la mente del discípulo y la del lama estarán indiferenciadas y el discípulo podrá realizar que su propia mente sea Buda. Debemos darnos cuenta de que la mente del lama, nuestra propia mente y el dharmakaya, son tres aspectos perfectamente indisociables. Si el discípulo tiene fe en esta realidad y ora a fin de poder realizarla, tendrá primeramente una impresión o una sensación de esta realidad. Gradualmente, esta impresión llegará a ser una experiencia real que en la medida que se profundice, llegará el día en que el discípulo reconozca que es verdadero. Totalmente evidente que entre su propia mente, el dharmakaya, y la mente del lama, no puede ser hecha ninguna diferencia. A partir de este momento, donde el discípulo reconozca esta realidad, habrá visto la esencia de su mente. En el camino del lama, nos hace falta tener seguridad y certeza de que el lama es Buda. Cuando se ora al lama, hay que hacerlo siempre en este estado mental. Y hay que comenzar la meditación esforzándonos en considerar nuestra mente, la mente del lama y el dharmakaya como inseparables, y permanecer en meditación en la unión indisociable de estos tres aspectos. Entrenándonos en pensar y meditar así, poco a poco, todas las dudas concernientes a esta realidad serán extirpadas. Cuando comenzamos a meditar, podemos comprender intelectualmente cómo podría ser posible que la mente del lama, nuestra mente y el Buda sean inseparables. Pero esta comprensión se queda conceptual porque nosotros no estamos acostumbrados. Sin embargo, cuando cultivamos esta comprensión en la meditación, poco a poco, todas las dudas son completamente apartadas y se llega a desarrollar una confianza natural y espontánea en esta realidad. Nos paramos en el punto en que Tilopa enseña a Anaropa cómo evitar engancharse a los pensamientos. Le explica que debe mirar directamente la esencia de cada pensamiento que surge en la mente y simplemente dejar marchar este pensamiento. Que hace falta permanecer distendido y abierto sin ningún asimimiento y permitir al cuerpo, a la palabra y a la mente establecerse naturalmente. Así, los pensamientos se liberan automáticamente y somos capaces de permanecer estables en la esencia de la mente. El comentario prosigue explicando que existen dos acercamientos para comprender o reconocer la realidad última. En el vehículo de las características, que es uno de los vehículos del Mahayana, se utiliza la propia consciencia o la propia facultad de comprensión para analizar las formas, los sonidos, etc. Todos los fenómenos externos, objetos de la mente y se analiza igualmente la mente en sí misma para llegar a la conclusión de que la mente y sus objetos no son más que una sucesión de instantes o de partículas individuales de tiempo. Se concluye de todo ello que todo eso, la mente y los objetos de la mente en el mundo exterior, los objetos de los sentidos, es algo no nacido y libre de proyecciones. Sin embargo, esta conclusión no constituye una verdadera realización. Tiene lugar en la mente individual y se trata, pues, de una comprensión teórica. Esta clase de análisis intelectual en el que se utiliza la mente pensante para definir las cosas y categorizarlas en ideas como es o no es y existe o no existe, forma parte de la esfera del intelecto. Esto no puede ser, pues, la realidad última, puesto que se dice que ésta no es del dominio de la actividad intelectual y este enfoque no hace más que velar y ensombrecer el Mahamudra, que es la realidad última. Sin embargo, en el vehículo, que es el camino que conduce a la realización del Mahamudra, ésta proviene de la potencia de la bendición del Mahamudra y del mérito del discípulo. Esto significa que, en este vehículo, no es ya necesario prestar atención a esta clase de debate lógico o de proceso intelectual para realizar la verdad. Por la simple conjunción de la fuerza de la bendición del Mahamudra y del mérito del discípulo, podemos establecernos en este instante mismo de conciencia en el interior de nuestra mente y así reconocer el estado natural de todos los fenómenos, su realidad espontánea. Por este hecho, todas las actitudes extremas que oponen samsara y nirvana, todas las dudas en cuanto a la naturaleza real del samsara y del nirvana, son atajadas, erradicadas. Todos los fenómenos, la manifestación del universo entero, son simplemente la manifestación de la mente. Son, por consiguiente, la mente misma. La verdadera naturaleza de nuestra mente es instantánea, impermanente y en perpetuo cambio. Los tres tiempos y la mente. Si volvemos la conciencia hacia el interior para examinar la mente y si observamos ante todo el momento mental que acaba de ocurrir, descubrimos que es imposible asir el pasado. El pensamiento precedente, por ejemplo, se ha acabado y no puede ser un objeto de la mente. No es posible repensar el pensamiento precedente. Esto es comparable a un pájaro que vuela en el cielo sin dejar ninguna huella tras de sí. De la misma manera, tan pronto como nuestros pensamientos se han ido, han pasado, no queda ninguna huella a la cual apegarse. Ocurre lo mismo con el futuro. Puesto que el futuro todavía no ha nacido, es imposible verlo, nadie puede verlo o examinarlo. Es también el caso del presente. Si examinamos cuidadosamente el instante presente en la mente o en la conciencia, descubrimos que es imposible llegar a una conclusión sobre este tema, pues se trata de un instante muy fugaz entre el pasado y el futuro, que transciende el intelecto y no soporta examen, por consiguiente se le llama libre de proyecciones. Es como si se mirase el espacio. El espacio es algo tan sutil que no puede llegar a ser un objeto de visión. Por lo mismo, el presente no puede ser observado. Podemos intentar verlo, pero no lo lograremos. Es preciso, pues, estirpar del interior toda forma de duda en lo que concierne a los tres tiempos. Si lo hacemos, todas las asociaciones y sucesiones de pensamientos se paran completamente y, por este hecho, se adquiere la certeza de que la naturaleza de todos los fenómenos es ser desnudada de existencia propia, que no se puede afirmar su existencia intrínseca y que, sin embargo, esta naturaleza no existente de los fenómenos tiene la capacidad de manifestarse de muchas maneras. Esta certeza será sin fabricación, auténtica y no compuesta. Aparecerá naturalmente en nuestra mente. Será como si alguien señalase su propio dedo. Con este método se llega a un auténtico reconocimiento del rostro propio del Dharmakaya y descubrimos que éste es innato en nuestra mente. Este reconocimiento se opera gracias a las instrucciones del Lama al discípulo. Es el Lama quien muestra al discípulo que su mente es el Dharmakaya. La mente y los pensamientos El canto explica, a continuación, cómo el movimiento de pensamientos con todas sus impurezas se para cuando se cumplen las instrucciones. Necesitamos reconocer que la fuente de todos los pensamientos e ideas que aparecen en nuestra mente es nuestra propia mente. Si nosotros no nos aferrásemos, los pensamientos cuando aparecen desaparecerían por sí solos. De manera completamente natural no hay que hacer ninguna distinción entre aparición y desaparición de los pensamientos. Si no nos aferramos a ellos, los pensamientos surgen de la mente y se desvanecen en la mente. Entonces, poco importa el número de pensamientos. Nuestra meditación no será perturbada por ello, puesto que los pensamientos son el vaivén de la mente. Es como la bruma de la mañana, prosigue el canto. Desaparece en el cielo, pero no ha ido a ninguna parte, ni se ha instalado en otro sitio. De igual manera, si miramos directamente la esencia de nuestra mente, las olas de los pensamientos desaparecerán simplemente. Así, se dice en el texto raíz que todos los fenómenos de los mundos del deseo, de la forma y de los sin forma, de las tres esferas del universo, sea la mente en sí misma o los diferentes conceptos y pensamientos que en ellas surgen, son de igual naturaleza que la mente, libres de proyecciones e inseparables de esta naturaleza. Por este hecho, en el momento en que se ve la naturaleza de la mente, todas las olas de pensamiento se paran, se apaciguan y desaparecen naturalmente. Puesto que estos pensamientos son simples impurezas pasajeras, parecidas a las nubes que se desvanecen en el cielo, no hay nada deliberado que el pensador o la mente deba hacer para desembarazarse de ellos, se desvanecen naturalmente. Cuando los pensamientos desaparecen así, esto no significa que han sido alejados de la mente o que se han ido a otra parte. Desaparecen porque no tienen ninguna realidad propia. No desaparecen en el sentido de irse a otra parte. Esta parte del canto evidencia el hecho de que la manifestación innata no es otra cosa más que la luminosidad o la expresión del Dharmakaya. Aprendemos así que mente y manifestación tienen exactamente la misma naturaleza. Esta naturaleza es no dual. No se establece distinción entre mente y manifestación. El canto prosigue explicando que esta naturaleza última de la mente es sin realidad. No se puede decir que existe de manera tangible ni que es sin sustancia. El canto da el ejemplo de la naturaleza del espacio. Trasciende toda idea de color o forma. No puede ser oscurecida o recubierta por el negro y el blanco y es inmutable. La esencia de nuestra mente es completamente similar. Trasciende toda idea de color y de forma. Y no puede ser recubierta o ensombrecida por los fenómenos de virtud y no virtud que corresponden respectivamente al negro y al blanco. Mejor dicho al blanco y al negro. La esencia de la mente de cada individuo es el Dharmakaya. Esta realidad original última el Dharmakaya es inseparable de nuestra propia mente y es inmutable. De ordinario nosotros no podemos ver la esencia de nuestra mente como el Dharmakaya a causa de las impurezas pasajeras de nuestro proceso mental. Una vez purificado este aferramiento ejercido sobre los pensamientos y las ideas ya no velan más la mente y no nos impiden ya ver su esencia. Estamos entonces en disposición de reconocer nuestra mente y de ver la pureza original presente de todos los tiempos el Dharmakaya en cada uno de nosotros. La mente de los seres es Buda. Por más que estén todos los seres vivientes oscurecidos por los velos de la ignorancia tienen la naturaleza de Buda en sí y buscar la Budeidad en el exterior no es más que una agotadora pérdida de tiempo. Si la Budeidad se encontrase en nuestro exterior si nos resultara extraña e hiciera falta rebuscarla y alcanzarla entonces sería algo compuesto y no podría ser el Dharmakaya. La naturaleza de Buda porque es Dharmakaya penetra todo objeto y dada esta unipresencia impregna no sólo a los Budas sino a todos los seres vivientes de una manera totalmente ecuánime. Los Budas y los seres ordinarios son de igual importancia. La única razón para establecer una diferencia entre un Buda y un ser ordinario impuro viene de que desde tiempo sin comienzo hemos cultivado un estado mental que se apega a la idea de un ego de un yo por más que este ego no existe realmente. A causa de esta fijación en un yo hemos creado un mundo dualista un mundo donde todas las apariencias son impuras puesto que están basadas en la dualidad. Ignorantes de la verdadera realidad volvemos entonces al ciclo de las existencias creando así cantidad de acciones kármicas cuyo fruto debemos experimentar. Este estado de ignorancia es semejante a un cielo cubierto. Cuando el cielo está lleno de nubes no podemos verlo detrás de las nubes igualmente cuando nuestra mente está velada por la ignorancia a pesar de que seamos Buda no podemos reconocer nuestra verdadera esencia nos hace falta disipar todas las impurezas creadas por nuestro apego a la dualidad para estar en disposición de realizar que nuestra mente es el dharmakaya de la misma manera que cuando las nubes se disipan percibimos que el cielo solamente escondido por las nubes siempre ha estado ahí. Nuestra naturaleza de Buda también ha estado presente desde siempre simplemente velada por las impurezas de nuestra mente. Podemos así constatar que la Buda está muy cerca de nosotros y puesto que está tan próxima puesto que está en el corazón mismo de nuestra mente no hay que temer que sea imposible de alcanzar. Las tendencias kármicas cultivadas en nuestro campo de experiencia dualista impuro nos mantienen en la fijación de un yo y a partir de este hecho el sufrimiento constituye el principal elemento de nuestra existencia todas nuestras experiencias y nuestras sensaciones se transforman en sufrimiento. En la meditación hay que reinvertir el proceso y soltar según el propio interior de cada uno la fijación egocéntrica de manera que la mente se abra al mundo exterior. Por el hecho de soltar las impurezas desaparecen de la mente liberándola de todas las tendencias al aferramiento y a la fijación y permitiéndole realizarse en su dimensión auténtica su naturaleza de Buda. Cuando se medita no hay que desarrollar una idea de meditación ni decir cuando se experimenta algo esto es la meditación. El actuar así representa el extremo de la manifestación desarrollar la idea de que la meditación es algo es la manifestación de la meditación. Podemos también caer en lo opuesto rechazar todo lo que aparece decir que la meditación no es nada e intentar alcanzar un estado de vacuidad. Meditar así nos hace caer en los dos extremos el de la manifestación y el de la vacuidad y es un error. En lugar de esto hay que realizar en la meditación el estado de no dualidad en el cual manifestación y vacuidad están ahí en su inseparabilidad y en toda su integridad. En el estado de no dualidad no hay aferramiento y no aparece pues ninguna de las tres emociones. No se está bajo la influencia del apego de la aversión o de la ignorancia. Se permanece en un estado mental no fabricado no artificial esencia espontánea de la mente que se llama dharmakaya. La esencia está más allá del intelecto. Habíamos llegado en el texto raíz al pasaje que indica que la naturaleza de la mente trasciende todo color o forma y que no puede ser recubierta o ensombrecida por el blanco y el negro de las acciones virtuosas y negativas de la misma manera que el espacio trasciende color y forma y no puede ser oscurecido por el blanco o el negro. El comentario explica que la naturaleza esencial esencial de la mente no es del orden de la materia y que no es tampoco una producción de la mente. Si ese fuese el caso podría ser recubierta oscurecida y contaminada por las tendencias kármicas creadas por los actos virtuosos no virtuosos o neutros. Dado el hecho precisamente de que la mente no es una cosa definida material no puede ser recubierta. Si la naturaleza de la mente fuese sustancia material podría ser oscurecida por los diferentes fenómenos del ciclo de existencias pero no es este el caso puesto que de hecho la mente es sin sustancia material nada del samsara puede recubrirla. El canto prosigue diciendo que igual que el corazón radiante del sol no puede ser oscurecido por un millar de calpas de oscuridad de la misma manera la esencia de nuestra mente que es la clara luz no puede ser ensombrecida por un eón de existencia cíclica. La mente no es pues una sustancia material no es materia inanimada podríamos pensar entonces que es inmaterial este tampoco es el caso hemos dicho que la naturaleza de la mente no es de orden material pero esto no significa que se pueda dar por sentado que es inmaterial cuando se dice que una cosa es o que una cosa existe se habla entonces de una cosa formada de materia y que puede ser definida de un objeto concreto no se pueden aplicar los mismos términos de ser y existir a una cosa inmaterial o que no tenga verdadera realidad cuando se habla del hijo de una mujer estéril por ejemplo no se puede en modo alguno decir que este hijo existe o no existe simplemente porque es una imposibilidad es lo mismo para la naturaleza de la mente no se puede decir que la mente existe como no se puede decir que no existe se trasciende completamente estos dos extremos cuando algo existe se puede decir igualmente que eso no existe los dos extremos de existencia y no existencia se completan el uno al otro pero este no es el caso para la naturaleza de la mente esta trasciende completamente los conceptos de existencia o de no existencia el canto da un ejemplo se habla de espacio vacío pero no se puede describir el espacio vacío no se puede calificarlo diciendo que tiene tal forma tal tamaño tal color etc de manera parecida se puede decir de la naturaleza de la mente que es la clara luz pero esta palabra de clara luz no puede ser el soporte de ninguna descripción no sabríamos decir es así como no sabríamos proporcionar ninguna definición la esencia de nuestra mente trasciende la esfera del intelecto esto se dice en las enseñanzas sobre la perfección de sabiduría es imposible dar de ella ninguna definición o aplicarle ningún nombre la esencia de nuestra mente es inconcebible e inexpresable esta realización es denominada perfección de sabiduría o perfecta sabiduría la sabiduría aquí en cuestión es la entera comprensión de la esencia de la propia mente se le dice perfecta porque porque ha comprendido últimamente el hecho de que la esencia de la mente está más allá de toda forma color o tamaño es espontánea este pasaje explica que la naturaleza de todos los fenómenos no es ni la vacuidad ni la no vacuidad puesto que los fenómenos no tienen verdadera existencia los conceptos de vacuidad y de no vacuidad dependen uno del otro la idea de vacuidad llama automáticamente a la de no vacuidad y viceversa la naturaleza de la mente no entra en la esfera de esta clasificación dualista está totalmente vacía de todo extremo no se puede decir pues que la mente esté vacía o no vacía la naturaleza inherente de todos los fenómenos es estar libre de todo extremo cuando verdaderamente se comprende esta naturaleza última de los fenómenos se comprende igualmente la variedad bajo la cual se manifiestan es decir la realidad relativa se realiza entonces la naturaleza última de la realidad tanto como su naturaleza relativa ligada a las apariencias estas son las dos verdades la realización de esta doble verdad nos hace llamar a la naturaleza de la mente clara a luz este calificativo se le aplica dado que la naturaleza última de la mente no conlleva la idea de sujeto y objeto o de alguien que conoce y de un objeto de conocimiento trasciende toda idea dualista el canto continúa indicando que la naturaleza de la mente desde el origen mismo de los tiempos es como el espacio en este espacio de la mente están contenidos todos los fenómenos sin excepción este pasaje del canto explica el comentario muestra que todos los fenómenos son mente que la naturaleza de la mente es vacuidad y que esta vacuidad está completamente libre de todas las proyecciones en este sentido el canto pone claramente en evidencia la naturaleza de la mente puesta en práctica meditación el canto indica ahora cómo realizar la naturaleza de la mente es decir cómo poner en práctica lo que ha sido anteriormente puesto en evidencia utilizando el cuerpo la palabra y la mente cómo aplicar esta realidad a los propios actos al nivel del cuerpo tenemos que abandonar toda actividad y sentarnos perfectamente relajados y distendidos al nivel de la palabra hay que abandonar igualmente toda actividad y permanecer en silencio reconociendo que todos los sonidos están vacíos como un eco en fin a nivel de la mente conviene que abandonemos toda actividad mental y que no reflexionemos nada al igual que se distiende la mente del que ha terminado bien un proyecto importante el cuerpo no contiene esencia es como el tallo hueco de un bambú la mente es como el espacio trasciende la esfera del intelecto y es inconcebible conviene permanecer en este estado perfectamente relajado sin aceptar ni rechazar lo que sea tilopa incita así a naropa a instalar su cuerpo en el relax sin afección ni contractura a dejar su palabra libre de todo discurso y artificio reconociendo que todos los sonidos están vacíos como un eco y a dejar en reposo su proceso mental a no pensar deliberadamente en nada como el que ha llegado a una conclusión a propósito de un proyecto y ya no piensa en él puesto que está seguro de lo que va a hacer en este estado debe mirar directamente la realidad de todos los fenómenos todos los ejercicios físicos que se podrían desarrollar con el fin de llegar a posturas particulares de meditación no tienen desde el punto de vista último ninguna esencia verdadera y están desprovistos de sentido nuestro cuerpo es como el tallo de un bambú hueco en el interior utilizar la palabra para recitar mantras es igualmente una acción vacía de sentido nuestra palabra desde el punto de vista último es como un eco esto es la unión del sonido y de la vacuidad incluso la esencia de la mente es sin significación pues la mente es como el cielo o el espacio por tanto libre de toda proyección dado este hecho la actividad de nuestro cuerpo palabra y mente bajo su aspecto último trasciende la esfera del intelecto de todas maneras se debe reconocer que estas instrucciones de no hacer nada corresponden a dejar el cuerpo la palabra y la mente permanecer en su estado último pero no significan que estemos libres de todo esfuerzo ni que debamos hacernos perezosos o fácilmente contentadizos por todo lo que ocurre no hay que caer en este extremo ni en el extremo opuesto que consiste en emplear mucho esfuerzo y búsqueda en la meditación el estado último del mahamudra trasciende estos dos extremos de demasiado esfuerzo y esfuerzo insuficiente no se debe abordar esta enseñanza de un modo simplista y pensar se ha dicho que no tenemos necesidad de buscar nada que hacer sea lo que sea y que recitar mantras o sentarse en meditación no sirve para nada esto sería una interpretación superficial y no es eso lo que enseña el texto para resumir esto se dice en el canto que si la mente no está orientada hablamos de mahamudra acostumbrarse a meditar así permite alcanzar el insuperable despertar hablar de una mente orientada hace referencia a una mente que se apega a las nociones de sujeto y objeto la mente que se apega a un objeto por ejemplo no puede trascender los extremos de permanencia y nihilismo este no es pues el estado último de la mente a fin de alcanzar la realidad última la mente debe estar libre de todo aferramiento permaneciendo en su propia realidad natural y si llega a esto se establece en el estado último del mahamudra al principio es necesario simplemente tener fe y confianza en esta realidad se podrá así tener de ello una comprensión intelectual para finalmente percibirla realmente si cada uno a su nivel medita sobre esta realidad hasta que le llegue a ser familiar alcanzará el despertar y realizará la perfecta buddhidad llegando a ser capaz de actualizar este estado en todos sus aspectos abandonar el apego a los conceptos no podremos realizar esta realidad natural apegándonos a nuestras propias perspectivas tampoco meditando o actuando desde una mente referencial si nos comportamos así no veremos jamás el mahamudra y tilopa se lo explica naropa en la continuación del canto dice que no alcanzará a ver la clara luz que es el mahamudra por sus propias perspectivas y textos ni por el recitado de mantras o la práctica de los paramitas ni por enseñanzas tales como las de las tres canastas los sutras el vinaya y el avidharma es imposible realizar la naturaleza última a través de los métodos Rinpoche precisa que eso no significa que esas enseñanzas no sean válidas sino que para que sean efectivas y conduzcan a la realidad última no debemos apegarnos a la verdad de una escuela o de una enseñanza en particular y rechazar completamente las otras debemos reconocer que hay muchos métodos diferentes que conducen a la realización última y no quedarse fijado en determinados métodos sino desapegarse de ellos en las últimas etapas de progresión el verso siguiente explica por qué esto es así dice que cuando hay cólera o deseo la clara luz permanece oculta y se oscurece y que guardar votos a un nivel conceptual estorba al samaya último el lazo con la realidad última esto significa que todos los puntos de vista ligados a ciertas escuelas de pensamiento provienen de nuestra cólera o de nuestro deseo lo que quiere decir que si encontramos gratos puntos de vista particulares los aceptamos y nos apegamos a ellos rechazando los puntos de vista de los otros esta cólera y este deseo no son más que aferramiento mental conceptual que nos vuelve no sólo incapaces de ver la clara luz sino que además oscurece la realidad de la mente nuestro reconocimiento de la verdadera naturaleza de la manifestación guardar votos a nivel de cuerpo palabra y mente cuando la mente está llena de conceptos sobre lo que hay que hacer o no hacer y guardar los samayas asociados a las meditaciones sobre las divinidades en sus etapas de desarrollo y de consumación son aspectos conceptuales de la práctica es decir son creados mentalmente y en este sentido velan la dimensión verdadera del modo último si tenemos tales conceptos en el tema de la práctica transgredimos la esfera de la realidad auténtica es la razón por la cual hay que permanecer en un estado libre de toda actividad conceptual y dejar simplemente aparecer y manifestarse libremente la realidad natural de todos los fenómenos se pueden trascender así los dos extremos de existencia y pacificación o de samsara y nirvana el canto añade que si no hay actividad en la esfera intelectual de la mente estamos libres de todo deseo y de toda cólera cuando la mente está en este estado los pensamientos aparecen naturalmente y se pacifican o desaparecen naturalmente como dibujos en el agua si no se traiciona el significado de sin permanencia y sin punto de referencia no se transgreden los samayas es lo que se denomina la antorcha en la oscuridad de la ignorancia el universo es simplemente la manifestación de nuestra mente reconociendo así que mente y manifestación no son más que una sola y misma cosa conviene no extraviarse en una aprehensión dualista de la mente y de los fenómenos es muy importante tener esto presente en la mente antes de comprometerse en la meditación aunque todos los fenómenos del universo estén desprovistos de existencia intrínseca no obstante se manifiestan y son perceptibles esta manifestación no tiene una existencia verdadera por eso se dice que manifestación y vacuidad son inseparables la no dualidad de la vacuidad y de la manifestación debe ser reconocida como el juego de la gran felicidad no siendo este otro que el dharmakaya espontáneamente presente este juego de la felicidad y de la vacuidad es otra manera de nombrar el mahamudra igual que podemos afirmar sobre el mahamudra que es no dualidad de la claridad o lucidez y de la vacuidad en una palabra en la meditación del mahamudra no se debe establecer ninguna diferencia entre la persona que medita la acción de meditar y el objeto de la meditación estos tres aspectos son inseparables acerca del camino de la meditación reconocemos nuestra situación actual por el momento aunque nos encuentre ahí un yo o un ego realmente existente nos enganchamos a pesar de todo a su existencia lo que entraña el aferramiento a la idea de que los otros estén separados de nosotros eso nos lleva a una situación de dualidad y de esta manera nos ponemos a imaginar un juicio sobre nosotros mismos y sobre el prójimo considerando a ciertas personas como próximas a nosotros y a otras como lejanas las categorizamos como amigas y enemigas y en nuestra mente aparecen entonces diferentes emociones bajo la influencia de estas emociones realizamos actos que tendrán resultados impuros que enturbian y recubren la mente impidiéndonos el que podamos reconocer su verdadera naturaleza en la meditación se debe de cultivar un estado de espíritu que no se aferre a nada y en el cual simplemente nos dejemos ir así cortamos este proceso de dualidad de emociones de karma etc y podemos observar que la esencia de la mente es dharmakaya eso sobreviene en la meditación de manera natural no es algo que podamos producir con grandes esfuerzos es importante comprenderlo si no intentaremos conseguir en nuestra meditación un estado que esté libre de todo pensamiento y los esfuerzos que haremos para alcanzarlo serán causa de un gran sufrimiento decir que realizamos el estado último del Mahamudra y pensar que así conseguimos algo nuevo es un error porque la realización del Mahamudra está presente en nosotros de manera permanente después de tiempos sin principio simplemente este está temporalmente recubierta por los velos de nuestros actos kármicos cuando finalmente se realiza la esencia de su propia mente se da uno cuenta de que ese estado último del Mahamudra ha estado siempre ahí presente en nosotros reconocer la esencia de su propia mente es como reconocer a alguien que se le conocía desde siempre y al que se le había perdido de vista durante un tiempo en el momento del reconocimiento la mente aparece en su estado naturalmente libre sus limitaciones ordinarias desaparecen y puede liberarse de toda tensión nuestra mente se encuentra ordinariamente en un estado de gran tensión esto se debe a las emociones al hecho de que nos apegamos a las cosas y a que las rechazamos estamos constantemente bajo la influencia de las emociones de apego y de rechazo además nuestra mente se encuentra en un estado de ignorancia estos son los tres estados impuros atracción repulsión e ignorancia estos nos encarcelan en el círculo de las existencias abandonar esos límites nos permite reconocer que nuestra mente es Buda no tenemos ninguna necesidad de buscar en el exterior el estado de Buda porque él ya está en nosotros no se encuentra aplazado en el futuro sino que está aquí y ahora presente instante a instante puesto que está constituido así no es difícil llegar a alcanzar la budeidad en el canto de tilopa el mahamudra del ganges queda dicho si no transgredimos el sentido último de sin permanencia y sin punto de referencia el samaya del mahamudra no se infringe es el estado que denominamos luz en la oscuridad de la ignorancia hay que abandonar toda tendencia a la argumentación intelectual en relación con la realidad última del estado natural no debemos dejar a nuestra mente que se aferre al dualismo bueno o malo ni a las emociones que resultan de ello como la cólera y el apego cuando nos liberamos de todo eso poco importa la cantidad de pensamientos que aparecen en la mente pues estos no violan este estado natural último y bien al contrario se liberan de sí mismos de manera automática exactamente como los dibujos que podemos ver sobre el agua en efecto tal y como el movimiento del agua crea perfiles en la superficie el movimiento de las ideas en el interior de nuestra mente origina toda clase de pensamientos pero estos pensamientos surgen de la mente y vuelven a la mente sin enturbiar su estado natural en consecuencia si no transgredimos la meditación última sin permanencia y sin punto de referencia para la mente no infringimos el samaya secreto del mahamudra esto se vuelve pues como una antorcha que tiene la capacidad de hacer desaparecer la oscuridad de la ignorancia el canto prosigue explicando que liberarse de los extremos de la cólera y del apego permite comprender las enseñanzas de los sutras sin excepción si nos absorbemos en la realidad de este estado nos evadimos de la prisión del ciclo de las existencias si alcanzamos una estabilidad en esta realidad última todas nuestras negatividades y todos nuestros velos se consumen es lo que se llama la antorcha de la enseñanza permanecer fuera de todo extremo representa en la omnisciencia de la sabiduría primordial pudiendo ésta ver y comprender con exactitud cada cosa tal y como es en realidad esta sabiduría primordial incluye igualmente la comprensión de la diversidad de todos los fenómenos de la realidad última aparece una manifestación múltiple y el conocimiento del estado último es igualmente conocimiento de la infinita diversidad del modo de manifestación conocimiento de la verdad relativa este segundo conocimiento aparece automáticamente después del primero cuando esto se produce podemos comprender todas las enseñanzas ya sean budistas o no budistas abstenerse del extremo de la existencia tanto como del extremo de la pacificación de la existencia los dos extremos del samsara y del nirvana permite alcanzar la realidad última de los fenómenos el canto da a continuación instrucciones sobre la manera de desarrollar la compasión para todos los seres que no han alcanzado esta realidad última a causa de su inteligencia limitada los seres que no tienen ninguna fe ni confianza en la realidad última aquellos que no tienen la capacidad de comprenderla y de reconocerla son arrastrados sin fin por el mar de la existencia cíclica y se agotan los sufrimientos de los tres reinos inferiores no finalizan nunca para los que se han sumergido allí y es necesario entonces desarrollar una gran compasión hacia estos seres inconscientes los que desean poner fin a estos sufrimientos insoportables deben dirigirse a un lama cualificado la acogida de su bendición en sus corazones permite a sus mentes liberarse completamente de la ignorancia realizar el mahamudra es por lo tanto esencial todos los fenómenos del ciclo de las existencias son causa de sufrimiento y están desprovistos de sentido y no tienen ninguna importancia todos los fenómenos compuestos todas nuestras acciones manifiestas no tienen igualmente ni esencia ni significado verdaderos en consecuencia deberíamos abandonar estas acciones desprovistas de sentido y más bien aprender directamente el significado esencial de la realidad última los diferentes aspectos del ciclo de las existencias las emociones perturbadoras el karma es decir las acciones realizadas bajo la influencia de estas emociones y los escandas o los diversos constituyentes de nuestro ser son causa los unos de los otros según un proceso sin fin un círculo vicioso es la razón por la que experimentamos el sufrimiento en este ciclo de existencias que semeja a una gran rueda que hacemos girar sin parar nuestro habitual aferramiento a un sujeto y a un objeto constituyen la raíz de este proceso cíclico conceptualizamos los objetos nombrándolos constantemente definiéndolos y dándoles atributos y nosotros nos apegamos a la idea de un sujeto que se encuentra bajo el control de los objetos que percibe los diferentes fenómenos del ciclo de las existencias ya sea la causa o el resultado de ello no tienen valor y están desprovistos de sentido el samsara no es más que un ciclo de acumulación después de decadencia de todo lo que se ha acumulado de esta manera debemos reconocer que por naturaleza la existencia cíclica es absurda e inútil y